Muebles Logar, tu tienda de referencia en Soria para todo tipo de decoración. Contamos con el mobiliario de la más alta calidad del mercado, muebles de oficina y todo tipo de decoración. Además, también disponemos de excepción de colchonería Tempur. Somos especialistas en trabajo a medida, reparación de muebles antiguos y todo lo que puedas imaginar. No dudes más y ven a visitarnos en Polígono Industrial Las Casas, calle N, parcela 304. Muebles Logar, tu centro de decoración en Soria. Según la EMET, en el día de hoy tendremos un cielo nuboso o cubierto con probables precipitaciones, en general débiles en el norte. En el resto, intervalos de nubosidad media y con nubosidad de evolución, sin descartar chubascos dispersos ocasionales. Temperaturas en descenso ligero, en torno a los 11 grados, notable en las máximas, que serán en torno a los 26. Vientos del norte y noreste. 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 Gracias por ver el video.